No te explico, yo estaba en el hotel AA de aquí de Asua, me quedé ahí porque ya yo me sentía un poco actualizado. Allá busco uno de los empleados, le doy la llave para que estacionen el carro y él se puso a andar y eso fue lo que pasó y el hotel no me quiere responder. Ellos dicen que no trabaja allá, después que me atienden la noche que yo fui, ellos dicen que no trabaja allá y él fue la única persona que me atendió allá, más otro que estaba con él. De acuerdo a lo que dicen los propietarios de la parcela, el PIRU debe pagarle los daños que se ocasionaron en la propiedad privada, los cuales ascienden a 50 mil pesos. Le pedimos cuatro, ponga 50 mil pesos, si le queremos 50 mil pesos es un daño sin permiso y lo cual te la paliza, yo le dije que los puentes están a 35 pesos y calcule los troncos porque él duda todos los troncos que están aplicados. Gracias. Gracias.